Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Saludos a todos los, en este caso, tanto a la Argentina Sara Hernández, alcalde de Saigetafe, como al rector de los alcaldes, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Móstoles y, por supuesto, a las ONGs que nos acompañan hoy aquí y que han sido parte activa de conseguir esta alianza de municipios del sur. Decía Francisco, y decía bien, bajo mi punto de vista, respecto a lo que ocurrió desde el 2005, en este caso, cuando estábamos también en este ayuntamiento, creo recordar, firmando los ayuntamientos del sur. Pero hoy conviene también, bajo mi punto de vista, hacer una reflexión que parece que debe ser para todos y para todas importante, en defensa también del municipalismo madrileño. Algunos que hemos vivido ese paréntesis negro de las elecciones del 2011 al 2015 y, como bien comentaba, pues quizás fue la brada, fue del sur, el municipio que mantuvo dentro de unas posiciones políticas el gobierno, las dificultades que nos encontrábamos con el acuerdo que se llevó en el 2005 para seguir desarrollándolo a partir del 2011. Menos mal que ese paréntesis que ha habido de la legislatura del 2011-2015 se acaba. Yo creo que hay que recordarlo y decirlo. Porque es muy importante el hecho de destacar que aquello que fue voluntad de los ayuntamientos en el 2005 se rompió y a aquellos que conseguimos mantener los gobiernos municipales nos costó sangre, sudor y lágrimas el hecho de intentar convencer a aquellos ayuntamientos que bajo otro signo político estábamos trabajando de forma común. Y como bien se ha comentado, pues aquello se rompió. Y yo creo que desde Fuenlabrada, pues vemos con satisfacción, con mucha satisfacción, el hecho de que se vuelva a recuperar esa voluntad política por parte de los ayuntamientos del sur en algo tan importante como es la cooperación. Y además que esto sirva también de mensaje al gobierno de España. Y digo que sirva de mensaje no solamente al gobierno autonómico, sino también al gobierno de España. Me explico. Saben ustedes que la reforma local del gobierno de España ha impedido lo que es la autonomía de los ayuntamientos en materia de cooperación, algo que me parece deligrante, algo que me parece fuera de lugar y que en muchas ocasiones estamos teniendo que solicitar a los ayuntamientos diferentes autorizaciones por parte del gobierno de España para realizar algo tan importante que es la cooperación. Por lo tanto, yo creo que esta es una buena señal de mandarle también al gobierno de España que los ayuntamientos queremos seguir reclamando nuestra autonomía, nuestra autonomía para la dedicación de los fondos públicos que gestionamos para políticas que tienen que ver con la cooperación. Pero hoy es un día importante también que celebramos esto para hacer varios llamamientos y aprovechando que están los medios de comunicación. Somos los ayuntamientos, somos las ciudades, los que únicos prácticamente que estamos trabajando en un problema que tenemos en este momento que es el tema de los refugiados. Y que debemos de lanzar ante la opinión pública que estamos en las mayores de las soledades de las soledades por parte del gobierno autonómico y por parte del gobierno de España respecto al tema de una mayor implicación. No solamente se trata de llevar a las ciudades el tema de refugiados, sino también consolidar un proyecto que signifique un mejor trabajo con esas ciudadanos y ciudadanas que por diferentes motivos tienen que abandonar sus países de origen. Y yo creo que esto es importante que hoy no solamente saludemos con satisfacción esta alianza de municipios del sur, sino también sirva de instrumento reivindicativo por parte de los ayuntamientos respecto a la situación que se vive en este momento en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en el tema de cooperación. Creo que recogiendo las palabras que decía Francisco y que decía el resto de los agentes, no solamente se trata de tener cooperación, sino de hacerlo mejor. De hacerlo mejor. Los ayuntamientos venimos haciendo determinados proyectos, pero yo creo que con la alianza podremos abarcar mejores y mayores objetivos allá donde se definan por los diferentes grupos de trabajo y con las ONGs que nos acompañan en este proyecto. Termino. Termino como empezaba, saltando con satisfacción desde Fuenlabrada esta alianza. Nos ponemos a disposición para desarrollar cuantos programas y proyectos puedan emanar de esta alianza y no cabe la menor duda que sí, también esta alianza se tiene que convertir en un aspecto reivindicativo ante otras administraciones para que cumplan con su papel, con su obligación respecto a todo lo que es el tema que tiene que ver con la cooperación internacional. Y entre ellos invitar al Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento más grande de España, a participar con estos municipios del sur también en proyectos de cooperación porque siempre serán proyectos mucho más positivos, mucho más interesantes a nivel internacional. Por mi parte, nada más, saludar con satisfacción esta alianza y por supuesto agradecer a todas las ONGs y a todos los colectivos que han hecho posible la misma. Así que nada más y muchas gracias. Aplausos. Aplausos.